Junto a la denuncia que se presentará mañana, el Comité Ejecutivo Departamental Colorado de Montevideo adjuntará el acta de escrutinio de las elecciones del 2009, en el circuito donde el voto de María Sara Rivero fue observado. Y allí queda claramente en la papeleta el número 279, la señora María Sara Rivero, credencial AXB 29.052 en la calidad de observaciones, dice observado, simple, artículo 78. Nosotros hemos insistido a partir de la denuncia de los dirigentes de prueba que llegó el Comité Ejecutivo Departamental que el tener esta observación en su calidad como ciudadana la inhabilita a ejercer el cargo de intendenta. La inhabilita incluso a integrar listas para ser electa en cualquier cargo. Amado reclamó a la intendenta interina una salida del cargo con dignidad y responsabilizó a la Junta Electoral, con representación multipartidaria, de fallar en los controles. La falla del control es de la Junta Electoral que es la que recepciona las hojas de votación en cada elección y controla, digamos, la integración de esas hojas y la habilitación de cada uno de los inscritos en la hoja de votación.